Hay que tener ciertas precauciones, sobre todo cuando uno decide contratar por internet, tratar de hacerlo a través de una página segura, donde podamos tener a ciencia cierta con quién estamos contratando, el bien, el servicio, el alojamiento, tratar de siempre verificar bien la identidad de la empresa o de la persona que estamos realizando la contratación, poder verificar que sea una página segura de acuerdo a los navegadores y a determinados elementos que determinan la seguridad de una página. Todo ello antes de ingresar cualquier dato de tarjetas de crédito o medios de pago de la identidad personal. También asegurarse de los comentarios, las puntuaciones, demás datos que puedan asegurarnos a nosotros de que tiene un buen historial como proveedor. No recomendamos bajo ninguna circunstancia contratar a través de Facebook o cualquier otra red social. Las redes sociales no tienen verificación de la identidad de la persona que administra la página, con lo cual nos va a faltar absoluto conocimiento, certeza sobre quién estamos contratando. De cualquier manera, si algún ciudadano decidiera tomar esta vía, habría que extremar las medidas de seguridad, tratar en todo caso de contactar a aquellas que se identifiquen como inmobiliarias, poder verificar que realmente sean inmobiliarias a través de los colegios de martilleros, esas informaciones públicas están todas las páginas web, cuáles son las inmobiliarias de las distintas zonas de veraneo en todo el país, que estén habilitadas, tratar de utilizar medios de pago donde podamos certificar la trazabilidad del pago, tanto de quien hace el pago como quien lo recibe, sea home banking, tarjeta de crédito, transferencias bancarias, bueno, tratar de constatar también la existencia del lugar, si es alojamiento lo que estamos contratando por Google Maps y otras aplicaciones que nos pueden permitir tener una claridad sobre el lugar del que estamos negociando, tratar de extremar las medidas porque realmente las redes sociales no es un lugar que nos pueda brindar seguridad. ¿Qué tipo de consultas o reclamos recibe Defensa del Consumidor? Es decir, ¿te pasa algo en una ciudad? ¿Podés hacer el reclamo acá en esta dependencia? Claro, en realidad lo que hay que verificar en esas situaciones es dónde se produce la estafa, porque, por ejemplo, en las redes sociales, que te decíamos no podíamos verificar la identidad de la persona, la persona puede encontrarse en cualquier lugar del país y decirte que la vivienda se encuentra en Mar del Plata, en Calafate, y realmente no podemos determinar la jurisdicción. Siempre la jurisdicción nuestra es provincial, aquellos hechos que sucedan dentro del ámbito de nuestra provincia. ¿Qué posibilidades hay de recuperar, en caso de estafa, de recuperar el dinero? Bien, establecer una posibilidad de recupero es difícil de acuerdo a la situación. Te comento cómo funciona la oficina, que es una Dirección General de Defensa del Consumidor. Acá es un ámbito administrativo y es una mediación voluntaria. Aquí se toma el reclamo, se hace traslado a la persona imputada, al proveedor que no está cumpliendo con los servicios, y se puede tratar de lograr una conciliación en una audiencia personal, en forma directa. Si eso no ocurre, la ley prevé ciertas sanciones, pero las sanciones son a los fines de evitar que el proveedor recurra o incurra nuevamente en mismas faltas. Eso no le soluciona el problema al ciudadano. ¿Queda desprotegido el ciudadano? No, después tiene otras vías. Esta es una vía administrativa, después siempre quedará expedita la vía judicial para la persona, y si ha incurrido en una estafa el proveedor, porque, por ejemplo, en las redes sociales se ha dado con ese caso que vos mencionás, también deberá darse lugar a la vía penal, porque esto es un delito contemplado por nuestra normativa. ¡Gracias!